En tanto, ciudadanos continúan acudiendo a los diferentes centros de vacunación a ponerse la tercera dosis contra la COVID-19. Muchos entienden que es momento de dejar atrás algunos protocolos que evitan la propagación del virus. Entre estas, la mascarilla. Lisa Gil nos informa. La confianza de dominicanos está puesta en la eficacia de la vacuna anti-COVID y queda evidente en cientos de personas que recibieron la tercera dosis y otras siguen acudiendo a los centros. Yo estoy de acuerdo, yo estoy confiable. Yo me puse la segunda y hoy me toca la tercera y me la voy a poner. Y el que no se ha vacunado que lo haga porque esto es real. De Pfizer hay muchas personas y de Sinova también. La que está más lenta es AstraZeneca. Sí, por hoy. Pero Pfizer va muy bien. Tal es la confianza en la vacuna que los ciudadanos entienden que es momento de dejar las mascarillas atrás. Lo que no hemos vacunado es innecesario usar mascarilla. A lo que no se ha vacunado debería usarlo. Pero otros difieren y entienden que aún no es tiempo. Esta es mi tercera dosis y sí, por lo menos por un tiempo, hasta que esté la mayoría vacunados, creo que sí, tenemos que usar mascarilla. En lo que todos coinciden es que vacunarse es la única vía para erradicar el coronavirus que ha causado la muerte de casi 4.000 personas. Lisa Gil, CDN.